Mira, es importante exhortarle a la población que en estos días seamos lo más selectivos posible para reenviar información. Sobre todo porque mucha gente que a pesar de que están en cuarentena, están en su casa, quizás a todos le hacen caso y lo reproducen. Esto es un momento para no hacer reproducción de informaciones no confirmadas, porque lo que trae consigo es más desasosiego, mayor problemas. Y eso yo creo que debemos de ser conscientes y de procurar, de confirmar, si usted desea una información y la da por hecho, que sean de los organismos oficiales y de las instituciones de prensa como Telenor, que cuando publica lo publica porque ya tiene fuente y está confirmado de que es así. Pero después de ahí, todo déjelo a la duda y no reproduzcamos estas informaciones porque traerían desasosiego, descomprensión de lo que está pasando. Es importante, a propósito, Francis, alertar a las autoridades de salud pública que independientemente de la información que ha estado saliendo los medios oficiales de la línea de comunicación con las autoridades, específicamente el Atenistos 462. Hemos estado llamando a ese número y no lo contestan. Hemos estado llamando a ese número y no lo contestan, lo que ha provocado cierta incertidumbre en la sociedad, impotencia, porque hay gente que sienten los síntomas, específicamente aquí en San Francisco de Macorís. Hay mucha gente que se ha sentido con los síntomas a propósito de todo esto que ha pasado con las personas que ya han salido positivos en esta ciudad y entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha desesperación, hay gente incluso con fiebre en sus casas que han ido a un fiebre con dolor de cabeza que han ido a los diferentes centros. Le dicen que es neumonía, lo mandan para su casa, la fiebre le continúa y la gente se desespera ante la no información de saber si están o no contagiados con el virus y entonces imagínate tú, tú que ibas en una casa donde está tu mamá, donde está tu abuela, donde están tus hijos, la incertidumbre, bueno, pues te agobia y entonces es importante hacer un llamado a las autoridades de salud pública, específicamente de la provincia de Duarte y a nivel nacional también, a que resuelvan este problema porque la gente se está desesperando y cuando no hay información eso puede generar en violencia porque imagínense ustedes tantos días las personas encerradas en su casa en esta cuarentena no tener información, no tener a dónde acudir en el momento de sentirse con los síntomas y entonces esto pudiera generar en desesperación en la gente y pudiéramos nosotros estar recibiendo y esto es un llamado a todo lo contrario, quizá una situación violenta de parte de la ciudadanía. La pregunta que siempre realizamos a la gente, como vamos a establecer la conexión de manera directa en un momento posiblemente y la pregunta que hemos realizado y que queremos que ustedes estén pues en contexto es la siguiente, considera usted que son suficientes las medidas del Estado dominicano, o sea, las medidas que ha tomado el Estado para contrarrestar o detener el COVID-19, el coronavirus, cree en la ciudadanía, cree en la gente. Mira, te puedo decir que aún faltan ciertas medidas y te voy a decir algo. Anoche pensé en hacer una propuesta. Nosotros tenemos una situación que se ha incrementado y la gente hasta sintomáticamente ha ido a hacerse análisis y ha causado una especie de entaponamiento. Hoy día la sociedad este virus lo recibe teniendo un periodo donde siempre para esta época hay afecciones respiratorias por el polen, por el cambio de temperatura y casi todos hemos tenido gritos. Ahora, pensé, digo, bueno, nosotros tenemos infraestructura importante aquí en zona franca, un ejemplo. ¿Qué costaría, qué tiempo costaría con crear una nave de estas que están vacías? Y convertirla en un gran centro de rehabilitación donde desocupemos los centros médicos de la ciudad y que solamente los centros médicos vayan a hacer la parte transitoria, ¿verdad? Y que de ahí vayan a la zona franca, que se cree un gran centro de salud como el centro central. No sé qué ustedes piensan, porque en poco tiempo se han acabado medicamentos. Yo mandé una imagen de la doctora Ingrid, que es una autoridad ya, es franco-macorizana, pero es una autoridad en cardiología y hablaron del componente este que trae la canada al drive. Pues aquí en la ciudad no hay una botellita de canada al drive, nadie le hace caso en los lugares, ni en los colmados, ni en los supermercados. Entonces, a mí me está preocupando que nosotros mismos hagamos colapsar los centros. Pero salud pública puede hacer acopio y estudiar con la guardia, con el ejército, con lo que sea. ¿Qué tiempo tardaría en hacer que una nave de zona franca se pueda dividir, limpiar, poner la energía, llevar oxígeno y una cantidad de camas, aunque no sean las mejores camas, pero por lo menos que haya camas. Esa es mi propuesta. Mira, no me parecen muy atinadas las declaraciones de Guava. He hecho la logística que ha manejado en la distribución de los alimentos, desastrosa por decirlo, porque hay que tener sentido común. O sea, tenemos lineamientos firmes. El Estado, el país está en un llamado a emergencia nacional. Todos los esfuerzos han estado dirigidos a la no socialización, a la cuarentena, a estar aislados. O sea, el gobierno está trabajando en una dirección en base a unos protocolos internacionales, que son los que han dado resultados. Nosotros somos ahora mismo un arma letal. Cada uno de nosotros somos un arma que podemos contagiar a personas, personas y personas. Entonces tú tienes desde el plan de la presidencia que te dice, ok, vamos a... Pero ¿cómo lo hacemos? Acumulando miles de gente desesperada por una ración de comida. Por Dios, no debió de esperar. Dos días me parece que durmí. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué lo hacen de esta manera? Bueno, pues ayer da las declaraciones de que dicen, no, vamos a suspender la distribución de los alimentos para pensar en una logística. No es posible, así no podemos seguir improvisando. Así no, la señora, como que... Los últimos meses, y recordar lo que sucedió con el tema, y termino diciendo con el tema de las elecciones y el escándalo en el que se vio envuelta con la distribución de las raciones, el audio que sonó por ahí de ella, y ahora este comportamiento de aglomerar miles de gente, así no. No, vamos a suspender la distribución de los alimentos para pensar en una logística, no es posible. Mira, Francis, tu comentario puede ser en lo que ya no se escucha. ¿Perdón? ¿Qué te parece el comportamiento de Irguab, el plan de la presidencia, de sacar un tumulto de gente a recibir alimento, lo mismo que los comedores económicos? Eso es inaceptable, Dios mío. Mira, no solamente está exponiendo al personal que trabaja con ella, está exponiendo a los servidores públicos que hoy pueden llevar esas raciones a lugares para que no salgan. Y perfectamente pueden ir en cuadrante, casa por casa, y dejarlo en la puerta. La gente cuando ya crucen, recogen su asunto en la puerta. Y eso puede hacer que todos tengamos mayor control, pero si no se hace con un criterio de cuarentena, y lo que se está haciendo es una especie de plan normal de campaña, o de que se le vea que se está haciendo, yo creo que nadie lo va a ver bien esto. ¿Me escuchan ahora? Ah, ok, muy bien. Que fue que sin querer le puse mutuo el micrófono. Ya, entonces, óyeme algo. Cuando uno tiene una situación que desde el viernes, el viernes pasado, los periódicos nacionales que son impresos aparecieron en el mercado con falsas páginas repletas de obras de Gonzalo. ¿Se puede escuchar la llamada, muchachos? Sí, sí, la escuchamos, vamos a ver. ¿Se cayó la llamadita? Bueno, se cayó. Completo el comentario. A las personas que nos han estado llamando al número 3381 pueden llamar al 725 0505 porque este número está en la casa ahora mismo. Ese número, el 829 451 3381 ahora mismo está en la casa, aunque bueno, también se puede sacar por aquí por el teléfono. Y a la gente que sigue escribiendo vía WhatsApp, que luego vamos a leer sus mensajes. ¿Decías, Francis? Sí, entonces, me refería a que desde el gobierno traten de ser lo más altruista para demostrar que hay una preocupación y que el Estado está cumpliendo con un protocolo, no con un plan donde el Estado recoja adectos. Tenemos una llamadita, Francis, vamos a ver si podemos establecer la conexión ahora. Buenos días. Sí, buenos días. Lo llamamos de aquí, de Vital Valle, de la Junta de Chile, de San Antonio de Vital Valle. De Vital Valle. De la zona de Francia y de la zona franca, es importante, positiva. Es importante que Francia y las propuestas que haya hecho son positivas para esta ciudad. Francia, continúe dando idea de qué son los necesarios que se necesitan en este pueblo y en este día de emergencia. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. realizado. En unos segundos estaremos leyendo los WhatsApp. Dice, ¿Considera usted suficiente las medidas que el Estado Dominicano ha tomado ante el COVID-19? Mírala ahí en pantalla la pregunta del día. Escríbanos y llámenos al canal.